Pues le diría que Europa y la Unión Europea es un sistema que le ha permitido a un continente que ha generado muchas miserias en su historia, que ha generado muchas guerras. La Unión Europea y la Constitución Europea les ha aportado una estabilidad fundamental para este continente, la caída del Muro de Berlín, el hundimiento y el colapso del comunismo en la Unión Soviética, los cambios fundamentales que se han operado en los últimos años, que los antiguos adversarios ahora pertenezcan a un club común que repartan intereses, esto no se podría haber hecho sin el Proyecto de Integración Europeo. Y en consecuencia, yo comprendo que es difícil trasladar las razones últimas por las cuales se creó Europa, pero ahora tienen unas posibilidades extraordinarias, diría más. En las nuevas generaciones, si no se tiene una mente global, si no se tiene una mentalidad abierta, si no se tiene una mentalidad europea, difícilmente se podrá comprender el mundo. El mundo no es mi ciudad, el mundo no es mi pequeño pueblo, el mundo es distinto, es otra generación. Y entonces tú tienes que tener un sentimiento profundo de ser italiano, ser francés, ser húngaro, ser portugués, ser español. Pero no tienes que olvidar que eso ya no es suficiente para tu vida profesional. Para tu vida profesional tienes que sentirte europeo y desde la plataforma europea sentirte abierto, sentirte global, porque el mundo ya es así.